Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de la tercera edición de Masterchef Celebrity. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis de la tercera edición de Masterchef Celebrity. Concretamente vamos a analizar el cuarto programa de esta tercera edición que hace ya casi un mes que se estrenó y que estamos analizando semana tras semana aquí en Play Game. Por supuesto, si la semana que viene, el próximo domingo, quieres nuevo análisis de Masterchef Celebrity en el canal, lo que tienes que hacer es darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Por supuesto, estar suscritos al canal, dándole a la campanita para que os llegue la notificación del vídeo y que estéis atentos y nos sigáis en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook y en Instagram. Vamos con la primera prueba. En este caso, los concursantes se han enfrentado, la verdad, con una prueba bastante peculiar. Han tenido que realizar en total de cinco platos mexicanos, no fáciles, por supuesto, y la verdad, los nervios han estado a punto de nieve. En este caso, pues han luchado con todas sus fuerzas y creo que es verdad que ha habido algunos que han hecho mejor elaboraciones que otros. Otros, por supuesto, han estado en Bavia, pero lo mejor de la prueba ha sido que han tenido que cocinar en parejas y por relevos. Es decir, algunos cocinaban en un momento, su pareja cocinaba en otro momento y ha habido algunas parejas como, por ejemplo, la de Óscar Higares y Carmen Lomana que prácticamente se podría decir que Óscar ha sido el único que ha cocinado y la pareja, por ejemplo, entre Antonia Delate y, en este caso, Boris Izaguirre, como que no se compenetraban al 100% y el resultado de ambas parejas se ha notado bastante, sin duda. Finalmente, las dos mejores de la prueba han sido las de un equipo. Han sido, en este caso, Ona y Paz. El Paz Vega ha sido la que mejor ha realizado esta prueba y, en este caso, nos trasladamos a León para esa prueba por equipos donde Ona y Paz han tenido que decir quiénes son los concursantes con los que no les apetecía cocinar directamente en esa prueba y han sido los jueces los que han decidido que esos concursantes con los que no querían cocinar vayan directamente a su equipo. El equipo azul ha sido un completo desastre, es decir, los jueces han tenido que ponerse incluso las chaquetillas para ayudarles, con fuego incluido. Y, finalmente, el equipo ganador ha sido el equipo de Paz. Yo creo que han sido los que mejor organizados estaban, a pesar de que continúan ahí las peleas entre Carmen Lomana y Antonia Elate. Y el equipo azul ha sido el que ha tenido que ir a eliminación. Concretamente, si no me equivoco, Boris, Ona, Iván, Jaime y Santiago Segura. Han sido los que han ido directamente a la prueba de eliminación que hemos recibido a la visita de los Javis y que, en esta ocasión, han tenido que preparar dos platos, uno dulce y otro salado, con algo que incluía algunas de las 85 latas de conservas que tenían directamente encima de la mesa. Al parecer, a medida que iban las valoraciones, pues eran muy buenas. Entonces, prácticamente, viendo las valoraciones de los jueces, decías, ya por un mínimo error, el que tenga ese mínimo error ya directamente es expulsado. Y, concretamente, los dos peores platos de la noche han sido los de Iván, que ha sido el nuevo expulsado de las cocinas de MasterChef Celebrity. Como ya sabéis y han repetido, seguramente habrá una repesca, por lo que veremos si él o cualquiera de los tres expulsados anteriores vuelve a las cocinas de MasterChef Celebrity. O, a lo mejor, expulsado de la semana que viene, porque, de momento, en el avance no hemos visto que la semana que viene vaya a haber repesca. Lo que sí se ha filtrado un poquito, que la semana que viene María Castro será capitana. Por lo que veremos por qué va a ganar esa primera prueba y qué tal va a realizar su capitania. Lo damos ahí como avance para la próxima semana, por supuesto. En general, ha estado bastante bien. Sí que es verdad que, a lo mejor, la prueba por equipos me ha parecido un poquito normalita, puesto que no ha habido, a lo mejor, mucha dureza por parte del equipo rojo y eso se ha notado. La de las conservas yo creo que me ha parecido una prueba muy interesante y la primera prueba ha sido muy buena, puesto que, en este caso, cuando se tienen que turnar, la verdad, eso da muchísimo juego al cocinado. La verdad, me ha gustado mucho el programa de hoy, aunque digo, la prueba por equipos me ha parecido, a lo mejor, un poquito más floja que en programas de semanas anteriores. Por supuesto, si vosotros habéis visto este cuarto programa de la tercera edición de Masterchef Celebrity, me gustaría que me dejaseis vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y, como siempre, podéis votar este programa en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Y ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no os has suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao, chicos.